Hoy yo creo que es el primer momento que ha pasado por el viento Ha sido más visto que en aquella zona nacional Es increíble yo creo Increíble La bicicleta se va hacia todos lados No hay una bicicleta La bicicleta se va hacia todos lados Vamos por acá No hay una bicicleta Es muy fácil Es muy fácil Que no hay un poquito Como la tienda seca a lo mejor Un troco de batería baratillo Una vez Gracias por ver el video.